Samantha Laruso Sé lo que hiciste y ahora lo pagarás Voy por ti, perra Vi lo que hiciste en la fiesta Besaste a Miguel ¡Vuelve ahí! ¡Sí, papela! ¿Estás bien? ¡Déjala! ¡Cálmense! ¡Podemos arreglarlo! Tenemos que hacer algo Buena idea Buscaré un maestro ¡Es lo mejor! No voy a golpear primero ¡Lástima! Ya estás muerto, nieto Ven por mí, besito ¡Esperen! ¡Chicas! ¡Deténganse! ¿Acaso quieres algo de esto? Vamos, chicos No podemos llevarnos bien Usar el maestro ¡Volvió! ¡Jabad mal! ¡Déjala! ¡Volvió! 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 Están fuera de control Seguridad pasillo principal De inmediato Bien señor Me encargaré